Bien, estamos de vuelta a 7 de la mañana ya con 7 minutos, vamos a ampliar esta información que les contábamos además en las claves, tiene relación con dos delincuentes que murieron en medio de una persecución policial en Cerrillos. Max Frick está con nosotros y nos cuenta más detalles. Max, buen día. Hola Max. Hola Pato, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, un hecho que ocurre inicialmente en la comuna de Cerrillos con este robo a mano armada, un robo con intimidación, como se denomina, a un local de comida rápida. Es en ese contexto que varios sujetos aparentemente de nacionalidad extranjera llegan hasta este lugar, intimidan a dependientes y también a clientes del lugar y les sustraen distintas especies de valor, entre ellas un teléfono celular que va a ser clave en esta persecución. ¿Por qué? Porque ese teléfono tenía un rastreador GPS que rápidamente es entregado por parte de esta víctima a carabineros. Todo esto ocurre en la calle Cuarta Avenida con Cayo Higgins, Cuarta Transversal, bien digo, con Cayo Higgins. En ese lugar se produce el robo. Una vez que carabineros logren rastrear este teléfono GPS, dan con este vehículo y se inicia una persecución que terminaría en el límite de las comunas de Cerrillos con Estación Central, luego que uno de los sujetos que iba manejando el vehículo, aparentemente uno de los sujetos que cometió este robo con intimidación, perdería el control del vehículo, producto de una maniobra bastante irresponsable, y terminaría colisionando este automóvil, lugar en el cual fallecen dos de estos sujetos. Esto es el Lohrazuris con Valle de la Luna. Ahí dos sujetos logran escapar a pie, pero finalmente son detenidos por carabineros. Los dos detenidos fueron trasladados hasta la Comisaría de los Espejos y se espera que probablemente en horas de esta tarde puedan ser formalizados, si es que se logra acreditar su participación en este grave delito de robo con intimidación. Aparentemente serían personas extranjeras con situación irregular migratoria en nuestro país, habrían accedido por un paso fronterizo no habilitado y habrían llegado hace un par de meses a la capital. Se desconoce si habrían participado en delitos anteriores, seguramente ya con estos antecedentes se podrá corroborar si existe participación de estos sujetos en otros hechos de carácter delictual. Vamos a escuchar declaraciones de la policía que da cuenta de cómo ocurre este asalto, esta persecución y finalmente este lamentable accidente de tránsito que le termina costando la vida a dos de estos sujetos. Dentro de la especie sustraída a los dependientes del local y a las personas que se encontraban consumiendo distintos productos en el lugar, se encuentra un teléfono celular que mantenía su GPS habilitado. A razón de lo anterior se inicia un seguimiento dando cuenta de este vehículo que se encontraba circulando por la avenida Los Razuris con Salvador Allende, iniciando así un seguimiento controlado el cual finaliza aquí en la avenida Los Razuris con Valle de la Luna, muy próximo al límite comunal con Estación Central, lugar donde estos sujetos chocan en primera instancia con un poste de alumbrado público para posteriormente por proyección terminar su desplazamiento en un árbol. A razón de este accidente de tránsito muere uno de los, fallece uno de los sujetos involucrados y además se registran otros dos detenidos. Bueno, ahí está. Ahí es importante, Max, sí, es importante en esta investigación que todo además transcurre bien rápido. Acá hay un delito de un robo, tú nos relatabas, y posteriormente es gracias al GPS que logran la ubicación de este vehículo y en medio de este seguimiento que pierden el control de este automóvil los delincuentes. Hay dos de ellos quienes murieron en ese lugar y hay otros dos que han sido detenidos. Por lo tanto, se espera allí ya durante el curso de esta jornada una formalización de cargos por estos delitos. ¿Qué antecedente, Max, se conoce además con respecto a este vehículo en el que estaban escapando los delincuentes? No hay mayores antecedentes con respecto al vehículo Pato. Se estaba pudiendo acreditar en estos momentos si mantenía algún tipo de encargo por robo o si era un vehículo que tenía sus placas patentes adulteradas. Es información que va a desarrollar el CEP de Carabineros, que es el organismo especializado en este caso en rastrear vehículos con encargo por robo, pero inicialmente no se ha dado cuenta que mantuviera algún tipo de encargo. Lo cierto es que estos sujetos llegaron en este vehículo hasta el local de Comida Rápida, realizaron el robo bastante violento a las víctimas que estaban en ese lugar y posteriormente escapan en este, teniendo posteriormente este accidente de tránsito en el cual chocan contra un árbol y lamentablemente pierden la vida dos de los sujetos que están tratando de ser identificados. Hasta el momento, como su situación es irregular, no se ha podido acreditar si estas personas son mayores de edad, si es que tenían antecedentes anteriores. Bueno, vamos a cambiar de información y nos vamos a ir a la comuna de Ñuñoa porque cerca de la medianoche una víctima que estaba esperando a su hijo que saliera de la casa de su madre es abordado por un grupo de personas, a lo menos cinco personas, que lo intimidan con armas, le quitan su vehículo y esta propia víctima dice incluso haber escuchado un disparo con el cual probablemente podrían haberle intimidado, pese a que la policía no recogió evidencia balística en el lugar. Se podría tratar incluso de un arma de fogueo con la cual muchas veces los delincuentes intimidan a sus víctimas en este tipo de delitos, como es la encerrona. El Ministerio Público determinó que fuera la Brigada de Robos Oriente de la PDI la que investigue este caso bastante violento en el cual lamentablemente esta víctima que estaba cerca de la medianoche y esperando a su hijo que saliera de la casa de su madre es abordado por estos sujetos que le quitan su vehículo. Vamos a escuchar un pequeño ambiente que fue captado por Casa Noticias en ese lugar cuando se produce esta violenta encerrona. Yo estaba aquí estacionado esperando a mi hijo que venía de allá al frente y me bajo a la maleta, a buscar unas cosas y de repente me veo involucrado encañonándome en la cabeza con una pistola. Bueno, traté igual de forcejear un poco y todo, pero no hubo caso porque ya empezaron a tirar balazos, gracias a Dios no me llegó ninguno. Venían, eran dos personas, las que yo vi por lo menos, que se bajaron y me encañonaron. Bueno, me pegaron también, me botaban al suelo. Yo escuché un disparo con todo este tema del show del forcejeo, forcejeo, que echó un disparo, pero al final la policía encontró y los testigos creo que son cuatro disparos. Ahora, Max, esta ha sido una jornada especialmente violenta, la de anoche, y con muchos hechos que se siguen produciendo y que parecen no bajar en intensidad. A pesar de todas las estrategias planteadas, de todos los programas impulsados por el gobierno, pareciera la violencia no dar tregua. Ya lo veíamos a comienzos de la semana en Pedro Aguirre Cerda, ahora en otras comunas. La comuna de Ñuñoa particularmente ha tenido hartos robos de vehículos en los últimos días. Y me imagino que va a ser uno de los temas consultados también a la ministra del Interior, que tiene actividades en los próximos minutos, ¿no? Pero es relacionada más con una ronda de carabineros que se ha realizado durante la noche. Efectivamente, Karina Pato. En pocos minutos más nosotros estamos acá, en la 33ª Comisaría de Ñuñoa de Carabineros, en donde va a llegar la ministra del Interior, Carolina Toa, junto al general director de Carabineros, Ricardo Yañez, quienes van a entregar los resultados de este plan de intervención de seguridad a nivel nacional, que se realizó el día de ayer entre las 4 de la tarde y la medianoche, en los cuales probablemente van a dar un balance con respecto a personas detenidas que tenían órdenes de detención vigente, personas detenidas en flagrancia, vehículos probablemente de origen ilícito recuperado, armas, lo que muchas veces ocurre en este tipo de actividades. No sé si Gonzalo podrá girar la cámara y mostrar un poco el ambiente acá en este lugar, porque estamos a la espera de esta actividad que se va a realizar prontamente y en la cual estas autoridades van a dar cuenta de este balance con respecto a estos operativos que se realizan a nivel nacional y que generalmente entregan resultados. Pero como tú bien dices, lamentablemente, estos hechos que se producen ahora en el contexto de la medianoche son hechos que ocurren posterior a este operativo de carácter nacional. Así que seguramente si hay información con respecto a algún balance positivo de detenidos, de armas incautadas, de vehículos robados, recuperados, vamos a estarlo informando oportunamente, porque ya se espera que prontamente salgan las autoridades acá a hacer este balance de este mega operativo que se hace a nivel nacional generalmente cada cierto tiempo y que pretende principalmente a veces buscar prófugos de la justicia. Hay que recordar que en muchos casos uno siempre termina cuestionándose cuando hay personas que mantenían orden de detención vigente y participan en otros delitos. Por lo tanto, este es uno de los objetivos de este mega operativo que se realiza ayer en todo Chile. Bien, Max, vamos a quedarnos ahí en comunicación contigo. Ahí está la imagen en vivo hasta ahora, en algún momento más ahí carabineros. Y la ministra del Interior darán cuenta de esta ronda de intervención que se ha realizado durante las últimas horas. Muchas gracias, que tenga buen día. Lo vamos a estar actualizando y escuchando.